Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados, si quieren estar al tanto con la información de última hora. La Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania. El tema principal de negociación serán los corredores humanitarios para la evacuación de civiles. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos los argumentos frente a esta noticia. Vamos en viaje con esta información. Más de 1,7 millones de personas han abandonado Ucrania en 11 días de conflicto y han buscado refugio en algunos de los países vecinos y otros de Europa, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estamos ante la crisis de refugiados que aumenta más rápidamente desde el segundo conflicto mundial, sostuvo el comisionado de la ONU para los refugiados, Flipo Grandi. Mediante su cuenta de Twitter, Rusia recrudeció este fin de semana los combates y estallidos en Ucrania, donde el asedio se estrecha sobre las principales ciudades. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, insistió en que mantendrá su llamada operación especial, iniciada el 24 de febrero hasta que acabe la resistencia en Ucrania a la invasión y acepte las demandas rusas. Entretanto, Rusia y Ucrania sostendrán la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia, en la cual se centrarán en los corredores humanitarios que Putin propuso y que han sido criticados por algunos países de Occidente. No conozco a muchos ucranianos que tengan ganas de ir a refugiarse a Rusia. Todo esto no es serio. Es un cinismo moral y político, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Comienza en Bielorrusia la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania comenzó este lunes en Bielorrusia, informó la agencia. Antes de que comenzaran las conversaciones, el jefe negociador de Rusia dijo a la agencia Belta que está dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos que de momento no ha podido ser implementada con éxito. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Las razones por las que la situación en Ucrania llegó al estado actual son complejas. Resolver problemas complejos requiere mantener la calma y la razón, no echar más leña al fuego ni exacerbar las contradicciones. Esperamos que la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas comiencen pronto y que se logre un nuevo progreso. Pues con el horario fijado por ambas partes ya falta muy muy poco hasta el inicio de las negociaciones y bueno finalmente les vamos a informar de del resultado sea cual sea. Muchas gracias Boris por toda esa información. Ampliamos este tema en directo con el analista internacional Rolando Dromundo. Hola Rolando. Ante la nueva etapa de negociaciones, Pekín llamó a no echar más leña al fuego. ¿Qué implicaría esta frase? Cuéntenos. Bueno, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Pues en efecto no echar más leña al fuego significa pues buscar el camino del diálogo y no continuar la confrontación. Entonces cuando una de las dos partes quiere proveer armas, continuar a proveer armas y en este caso vemos por ejemplo una retórica muy agresiva por parte de Polonia o varios países europeos que quieren continuar digamos aumentar el nivel de confrontación, pues esto es echar más leña al fuego. Esto es no buscar digamos una situación de diálogo, una situación que se trate de poco a poco encaminarse hacia una solución política y no militar. Entonces sobre esto hay que tener mucho cuidado justamente buscar y digamos que prevalga el diálogo, digamos buscar que primero con la cuestión de los corredores humanitarios y después que se pueda encaminar a buscar una solución pacífica del conflicto. Y Rolando, bueno hay reportes de acuerdo al New York Times de que Estados Unidos está enviando una fuerte cantidad de armas, por ejemplo 17 mil armas antitanque. ¿Por qué mientras desde las partes, desde Ucrania y Rusia, buscan una salida al conflicto occidente insiste en el envío de estas armas? Bueno, justamente porque se quiere aumentar el nivel de confrontación. Entonces en este sentido creo la línea me parece que se está apostando por parte de Washington a una situación de desgaste, que es un conflicto largo para desgastar políticamente, por un poco desgastar política y económicamente a Rusia y que después pueda aparecer Estados Unidos como el que salvaguarda y garantiza digamos la estabilidad de la región. Para ellos es muy cómoda esta situación. Para Estados Unidos cuando no hay vidas estadounidenses de por medio, son vidas de europeos las que se están jugando. Entonces justamente ellos se pueden permitir alargar el conflicto y digamos impulsar que no haya una salida política, una salida política pacífica en vez de continuar la confrontación militar. Y Rolando, ¿cuál sería la salida a toda esta crisis? ¿Cuáles serían las propuestas que deberían plantear las partes para poder finalizar este conflicto? Bueno, cuando hay dos posiciones absolutas que justamente están en una situación de confrontación, es importantísimo una mediación, es una tercera posición independiente. Europa podría, pero no quiere, digamos, tener una posición independiente de Estados Unidos en la cual justamente se busque un esquema. El esquema es justamente un acuerdo político y geopolítico en el cual estén involucrados Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania, que por un lado se garantice la neutralidad del territorio ucraniano, pero por otro lado se den garantías de la integralidad de todo el territorio ucraniano. Si este acuerdo se da entre todas las partes, creo yo que se puede perfectamente encaminar a una salida pacífica del conflicto. Sin embargo, hay quienes no quieren esta salida y justamente prefieren la confrontación y seguir proveyendo armas. Muchísimas gracias, Rolando Personalis, y nosotros continuamos con más. El precio del gas en Europa bate un nuevo récord con más de 300 euros por megavatio hora. Por otro lado, el precio del petróleo, el WTI, alcanza su nivel más alto desde el 2008, con 130 dólares por barril. Sucede en el contexto de la ola de sanciones antirrusas impuestas en medio de la operación militar en Ucrania, medidas que acaban afectando a las propias economías de Occidente. Y vamos a revisar todos los pormenores de este tema de la mano de nuestra compañera María Staurcina, que se encuentra en estos momentos en los estudios para hablarnos sobre el efecto boomerang que tienen las sanciones. ¿Qué tal, María? Adelante. Hola, Fernando. Hola a todos. Efectivamente, la economía mundial comienza a sentir el efecto de las sanciones impuestas contra Rusia durante los últimos días para la mayoría de las personas de diferentes países. Ante todo esto se verá en el incremento de la inflación causada principalmente por el aumento de los precios de la energía, los metales y los alimentos. Este lunes el precio de petróleo, gas, aluminio y níquel están en sus máximos históricos. Por ejemplo, el coste del gas en Europa ha superado los 300 euros por megavatio. Ahora se trata de un crecimiento de aproximadamente un 60% durante los últimos tres días. Este incremento tiene un doble efecto en los consumidores, por un lado porque sube el precio del gas en sí mismo, pero también esto influye por supuesto en el crecimiento de la electricidad. El mercado eléctrico español a su vez rompe todos los récords. Aquí podemos ver una cifra que no podía predecir nadie. Hace un año el precio de la electricidad en este país alcanzó en un momento determinado de esta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.